Si por borracho y me dejas, te comprendo, pero sé que volverás, porque el amor puede más Quiero tomar, quiero beber este licor, quiero emborracharme, quiero embriagarme Por la culpa de esa mujer quiero tomar, por la culpa de esa mujer quiero beber Ella es el motivo, de esta herida en mi corazón, ella es el motivo, de la desgracia que vivo hoy Quisiera olvidarme, nublar mi mente, quisiera perder la razón, siquiera por un momento Tal vez sea el remedio, para sanar esta herida Quiero tomar, quiero beber este licor, quiero emborracharme, quiero embriagarme Nublar mi mente, quisiera para olvidar, perder la razón, quisiera para olvidar Tal vez sea remedio, para sanar esta herida Herida que sangra, por la traición de esa mujer Licor amargo, nublar mi mente, quiero olvidar este dolor Quiero olvidar este dolor, agoniza mi corazón, por la traición de esa mujer Licor amargo, nublar mi mente, quiero olvidar este dolor Agoniza mi corazón, por la traición de esa mujer Producción es amor, amor En el corazón del pueblo Que ama nuestra música nacional Y los sabrositos del Perú A seguir recorriendo Cajamarca San Marcos Cajabamba Mamachugo Macabalito La Libertad Para todo el Perú 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 CC por Antarctica Films Argentina